No me lo destapó Sí, bueno Primero, mal Más, por favor, por favor, por favor Gracias, por favor, por favor Sí, este Sí, este Un piano, pero voy a bajar la baja para la cima. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué tamaño es la escalera? ¿Cuánto piensas que sea? ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? ¿Qué es esto? ¿No tienes otro beso extra? ¿Mandé? ¿No tienes otro beso? Ando buscando uno No tengo extra ¿Dónde? Me cargó uno, mi chavalita ¿En el Amazon? A lo mejor puedes conseguirlo en el Amazon Yo no le estoy bien a eso Si tú hombre, después le agarras uno Sí ¿Qué dices? ¿Cómo estás ahora? Aquí andamos, aguanta No he encontrado nada, ¿sabes? ¿Cuántas de tu cajón? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? A ver ¿Esta? Esta la doy en diez La otra quince Y aquella no ocho La verde ¿Esta? No hay La verde ¿No hay Ella no hay ¿Y no? y en chiquita la llena no cambia ¿No lo ves? ¿No? ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¡Gracias!